Muy bien, estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es la mayordomía y la gratificación instantánea. Es muy conocido en el mundo de los negocios y de las inversiones, que los negocios y las inversiones a largo plazo siempre traen mejores, más grandes resultados o dividendos. Se conoce como el retorno sobre la inversión. Toda inversión que se hace a largo plazo tiene mejores resultados que una inversión a corto plazo que presenta la posibilidad de mayor riesgo y también de tener pérdidas. O sea, las inversiones a corto plazo generalmente podrían terminar en pérdidas totales. Aunque hay un potencial de ganar mucho, puede ser también tener la posibilidad de perderlo todo o perder parte de la inversión. Aquí nos presenta en este día la mayordomía y la gratificación instantánea. La gratificación instantánea no es otra cosa más que el deseo de obtener los resultados ya, aquí y ahora mismo. Y cuando usted tiene el deseo de tener resultados ya, inmediatamente, entonces el potencial de riesgo es mayor, es superior y ya no es una inversión a largo plazo. Dice aquí, entonces Jacob dio Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. De acuerdo a Génesis capítulo 25 versículo 34, Esaú era un hombre robusto. Su naturaleza era un hombre de campo. Le gustaba la casa, le gustaba la aventura, le gustaban las emociones. Y en este caso vemos que cuando él olió el guisado, el potaje rojo que había hecho Jacob, Esaú lo deseó. Pero le dijo, mira, dame ese potaje rojo, dame ese guisado. Y le dijo entonces a Jacob, que era un hombre listo, inteligente, le dijo, bueno, si me vendes tu primogenitura, te la doy ahorita mismo este potaje. Y dijo Esaú, ¿para qué quiero yo mi primogenitura? Oiga usted esto, tener la primogenitura representaba recibir la herencia del padre, estar a cargo de todas las posesiones, tener el control y dominio sobre todas las riquezas del padre. Y él dijo, ¿para qué me sirve esto? Él estaba pensando, de aquí a que mi padre se muera, uh, falta mucho tiempo. Yo lo quiero ya, yo lo quiero ahorita, lo quiero ahorita mismo. Y dice más adelante, que olió el guisado, dice, deseó la lenteja de inmediato. Él no estaba muriendo de hambre, dice aquí. Y así, al dejarse llevar por sus emociones y sentimientos, permitió que la presión del momento dominara su razonamiento y cambió su primogenitura por la gratificación instantánea. En el libro de los hebreos, en el capítulo 12, el versículo 17, nos dice cuál fue el final de Esaú. En el libro de los hebreos, en el capítulo 12, dice, el versículo 17, dice qué fue lo que pasó con Esaú a través del tiempo. Aquí nos dice claramente cuál fue el final de aquella comida que le gratificó por un momento. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado Esaú y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En otras palabras, le costó lágrimas a Esaú. Aquel potaje vendió su primogenitura a Esaú. Aquí nos habla la lección del caso de Jesucristo. Jesucristo tenía 40 días de no comer. El diablo mentiroso le dijo, mira, que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo respondió que un escrito está. Cristo presentó la batalla. Prefirió la victoria a largo plazo. Él deseaba el reino eterno, no lo terrenal, no la comida temporal. Entonces dice aquí que Jesús no cedió a la gratificación. Al contrario, se negó a los plazos del pecado y la gratificación durante toda su vida. Y al hacerlo mostró que también podemos tener poder sobre el pecado. Y nos invita a todos a ser coherederos con él. Conservamos nuestro derecho a la primogenitura al seguir el ejemplo que Jesús nos dio al ser tentado. En primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. En otras palabras, donde Esaú cayó, Jesucristo se mantuvo en pie. Pero la lección aquí nos presenta el caso también de Eva. Eva vio el fruto prohibido, la serpiente le tentó, igual que a Jesús. Pero ella vio, tomó, comió y ahora ya se gratificó instantáneamente. Pero ¿qué pasó después? Esos mismos frutos después estaban cayendo, pudiendo las hojas. La temperatura empezó a cambiar. Todo un desastre por la gratificación instantánea. Hemos de ser buenos mayordomos, conservar y preservar todo lo que se nos pone en nuestras manos. Hemos de tener dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo. Solo teniendo dominio propio, templanza, dominio propio, podemos sostenernos. En el caso de David, dice que se salió al balcón y miró a una mujer que estaba bañándose allí, como en una piscina. La mandó a llamar, empezó a conquistarla, tuvo intimidad con aquella mujer y después la mandó de regreso. Y ustedes conocen la historia de David, un hombre que hizo grandes atrocidades, sin embargo se arrepintió y alcanzó misericordia. Ahora, en este día la lección nos presenta temas muy interesantes, como por ejemplo lo que dice en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 19. Nos dice algo bien interesante con esto de la gratificación propia y cómo puede tener consecuencias. Dice aquí, el fin de los cuales, hablando de aquellos que quieren la gratificación propia, será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, piensan en la gratificación carnal, terrenal, temporal. En el caso de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, nos dice más sobre este asunto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos habla que este mundo tiene cosas temporales. Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la balagronia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son cosas banales, temporales. Por eso hemos de tener dominio propio en la mayordomía. Hemos de evitar la gratificación temporal. Tal vez usted se ha fijado que usted va a la tienda o al supermercado, mira algo que no está en la lista y lo compra. Después lo deja ya guardado y ni lo usa. Gratificación propia. Empieza a comprar cosas pequeñas, cosas que no necesita, que las empieza a guardar y para nada les sirven. Después terminan echándose a perder. Hemos de tener mayordomía y evitar la gratificación instantánea. Dice aquí, el deseo de gratificación instantánea es sintomático de una manera descontrolada. Es un enemigo de la paciencia. Socava el objetivo a largo plazo, se burla de la responsabilidad y atenta contra ella. Demostrar la gratificación es un principio, demorar la gratificación es un principio que se aprende. Es una habilidad de una vida que nos ayuda a manejar las situaciones y las presiones especiales. Las tentaciones que el mundo nos ofrece, como pedir prestado en forma imprudente. En otras palabras, cuando le dicen, mira, compra, 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 ahorra, ahorra, ahorra. Si no tiene dinero, niégueselo. Si no tiene para comprar, diga, no tengo, no es mi blanco, no es mi meta comprar lo que no necesito. Hay que evitar las soluciones rápidas. Ser buenos mayordomos y evitar la gratificación instantánea. Para finalizar, tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 8, nos dice lo siguiente. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si usted se deja arrastrar por sus pasiones, por sus deseos, por sus malos hábitos de comprar más de lo que necesita y gastar más de lo que tiene. Usted necesita aprender dominio propio y es como un ejercicio. Si usted ejercita sus músculos, va a empezar a tener más fuerza, más fuerza. Y así es la fe. Gastar más de lo que tiene no es bueno. Evíteselo. Más adelante vamos a ver por qué hay que evitarlo. Así es que estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos dice en esta lección con el tema que es cómo vivir dentro de tus posibilidades. Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición. Recibamos nuestra bendición.